Estuve con una chica Convengamos que yo en esas épocas La mierda que edad tenía En esas épocas Yo no quería pues no como tal Nada por así decirlo Con este, nada serio en realidad Y lo que si quería era afecto femenino Ese es el real Mami necesito afecto femenino Entonces este Mala idea tuve yo De Bueno Buscarlo de manera Un poco desleal se podría decir Aunque yo no se si para mi ninguno No quería osea nosotros Obviamente la pasamos bien juntos y eso Era literalmente este No se Yo también creo que También creo que le faltaba afecto masculino Ok Entonces era un este Buscábamos algo los dos y los dos lo obtuvimos En una relación entre comillas Ninguno estaba enamorado o al menos Eso es lo que yo creía Hasta cierto día Ok Entonces aquí va La continuación Yo después del simulacro De que hubo ahí en el carro En el taxi Regresé a mi casa Natural Y totalmente comprensible Con la idea de nunca más hablarle Porque como es posible Que me haya hecho eso Sin ninguna razón aparente Porque convengamos que Queda un poco confusa la cosa Seguro no sabe Porque la chica se paró y se fue Vale Entonces sin ninguna razón Aparente Este La chica La cual tenemos que poner el nombre Porque ya Si esto Voy a terminar contando Seguramente tenga Uno o dos partes más Porque no puedo contar Todo Este Vamos a llamarle ¿Cómo quieren que se llame? ¿Cómo quieren que se llame? Que se llame Lucía Mano ¿Quién será Lucía para él? Ya Lucía Fátima Yandí Ya que se llame Yandí Yo soy Y un Para ello sería un viven Y entonces Yandí Yo Regresé a la casa Con Obviamente la idea de Nunca más hablarle A Este Yandí Y Y totalmente Fuera de mis planes De hecho incluso Contestarle En caso de que ella me hable Porque digo Mami pues no O sea Ni aunque se disculpe ahora Porque que Es feo que me ha hecho eso Y encima Más que nada Más que Bueno digamos que me lo hacía Y digo bueno Si la verdad es que se me comportó un poco mal O ya después de media hora Una hora O un par de días De analizar el asunto Digo Ya sé que cosa fue Y yo creo que fue esto Por lo que se molestó Y ahora la entiendo No 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 Nada O sea cero Tal cual Como quedó Este Terminó Dato importante Ok Antes de continuar con la historia Dato importante Estábamos Fines de octubre Este dato va a ser importante Para después Vale Estábamos fines de octubre Uy que suena Bueno El punto Yo Te digo No estaba enamorado Supongo que yo tampoco Uy Un caballero ¿Por qué lo ha matado? Que querés que suelta Que me suelta un enfermo Entonces Con mi amigo Marco Que era una persona Ahora ya no sé Como será mucho Porque bueno Convejamos que ahora vive en España Ya no tengo La suerte de verlo Pero en su momento Él era Un perro Era un sidoso Era un enfermo ¿Te acuerdas que le dije que Yo conocí a esta chica A Yandy Porque este Marco Se quería juntar con una chica No sé que del colegio Que bueno A la chica del colegio Ya la conocíamos Que vamos a ponerle el nombre Porque va a salir Dos veces más creo ya Le ponemos Raúl Bueno A Caúl vamos a llamarle Todo con drama Entonces Marco ya conocía Bueno nosotros todos ya conocíamos A Caúl del colegio Pasa que Marco Le hablaba más Entonces Marco Medio que se la gileaba Pero era un gileo De Este mes Me la gileo a ella Pero el mes que viene Ya no Y ya estoy con Paula Que no sé quién Verás a la Paula Entonces El mes de gileo Por así decirlo Fue Que El mes de gileo Que tuvo Este Con la chica Por así decirlo Acabó Una semana O dos semanas Antes de que yo De que pasara El incidente De la pizzería Con la Oñandí Entonces Cuando yo ya Le digo Uy Vamos a salir Vamos a hacer algo El ya estaba girando otra flaga Entonces El me dice Ya ya no Hay que salir No sé qué cosa Bueno Hacemos algo Se arma No sé qué Yo para esto Este ¿Cómo es? Me hablaba con Gaúl De vez en cuando Con Gaúl Ahora ya Llegar así Y de la nada No tener contexto Mames Se hablaba con Gaúl Para esto me hablaba con Gaúl De vez en cuando Porque Me acuerdo que Este Nos quedamos hablando Un día de 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 dramas Ok Nos quedamos hablando Un día de dramas Y no sé qué Y Bueno Me cayó bien La verdad Que sí Siempre me cayó bien Desde que lo nací En el colegio Siempre Siempre me cayó bien Siempre Fue bien chévere Pero bueno Teníamos ese De hablar de 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 dramas Y de De Ah mira Mírate Este De hecho yo me empecé A ver un drama Que nunca acabé Este Por ella Yo le recomendé ¿Cómo no te vas a ver Voy a ser al febrero Si te gustan los dramas No sé qué Ella también fue la que me recomendó Una de las tantas Que me recomendó Escalera al cielo Que la tengo que ver Ok Mírate escalera al cielo Bueno Vamos a ver Este Entonces Llego a un punto Un fatídico día Bueno no era fatídico De hecho era un día piola Este En el que Me 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 escribe Gaul Pero esto era ya O sea Yo en ese punto Yo seguía haciendo un montón De videos diarios Entonces yo terminaba Como que Este Yo terminaba de Mi día Terminaba a las No sé Once Doce Y al partido Recién cenaba Entonces Era muy tarde realmente Y ahora que lo pienso Era más de la una Creo cuando me escribe Incluso más Que yo diría dos Tres Porque Yo me dormía muy tarde Encima De hecho ese día Antes no me dormía tan tarde Como ahora me dormía A las 5 O así En ese En ese tiempo Estaba viendo una serie Por eso es que Este No sé que serie habrá sido Estaba recontraviciado Entonces Este Me sorprendió que me haya Esquieto tan tarde Y hasta me sostengo Pues ¿Qué pasó? Y me dice No Que me pelí con mi mamá Porque me fui a no sé dónde Supuestamente Historia resumida Había salido con una amiga Eh No sé dónde No sé si era una reunión No sé si se fueron a la discoteca No sé dónde se fueron Y Y que la mamá No sé si le había dado permiso Hasta tal hora O que no sé qué El punto es que se peleó con la mamá Y Nivel No quiero ir a mi casa Porque Estoy peleando con mi mamá Puedo estar un rato a tu casa Y De verdad Aunque tú ahorita lo pienses El real surge El real este Ah bueno Pijín No sé qué En ese momento No se me vino a la mente Nada Porque te digo La relación que tenía con ella Era únicamente de De Bros ¿No? O sea Ni siquiera hablábamos mucho más Hablábamos de Capaz Dorama Así Este No sé No le preguntaba mucho más Tampoco No No es que teníamos las reales conversaciones Me caía bien Y me parecía Bien chévere ¿No? Y este Y bueno A ver Temas Simpáticos Temas ser lindas La 2 Llegaban No sé A un 7 Ponle ya Ok Entonces Ya cuando Este Ya cuando vino Bueno Empezamos a hablar No sé qué Yo ¿Cómo te explico? Yo no sé si les conté Que mi primera vez Nada que ver con lo que estoy contando No sé si les conté Que mi primera vez Este Fue como a los 15 Claro No 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 Como te digo Cosas que hacer Y nunca Desarrollé en ese sentido Una vida sexual activa Entonces por eso De repente No Estaba viendo Ok Las señales Que por lo general Debería haber visto ¿No? De repente Porque Yo no sé si la chica Ahora yo me recuerdo muy bien Pero yo no sé si la chica Estaba Este Dando unas señales Tan claras Lo suficiente Como para que cuando llegó Obviamente Este Bueno estuvimos hablando De repente la vi un poco alterada Este Le ofrecí un poco de fruta Que tenía por ahí Le piqué frutas Todo bien Mientras hablamos Oye que pasó No sé qué Entonces ya llegó un punto En el que yo le digo Bueno pero no se molesta O sea No se No se preocupará tu mamá Que no estás Este O sea Sabe dónde está O sea No sé qué Dando como Dando a entender O Este Como que le diga dónde está O que O si quieres te ayudo Y te llevo a tu casa No sé cosas Así como dando a entender Como que ya es tarde ¿No? O sea Una chica no debería estar así A A estas horas ¿Vale? Entonces No, no, no Ella sabe Voy a quedarme un rato más Entonces Esas Ya Palabras Que ya fueron después de un buen rato Porque te digo Había llegado así Creo que habría pasado una hora Para todo esto Entonces yo digo Para Darick por favor Concéntrate Concéntrate Hijo de todo Tu puta madre Lo he visto Como ese meme Puede ser Que no haya venido Solo para hablar ¿Ok? Entonces estaba así No mames Piensa bien Porque claro Lo último que uno quiere es Este Tampoco Bien por la chica Uno no va a llegar Hay que coger No, pues a mí suena Hasta medio raro Y medio Te echa para atrás Pero bueno Sabes entender Las sutilezas Está bien El problema es Entender mal Las sutilezas Y que en realidad No era eso Entonces Bueno Uno no va Tampoco Ah, ya sé que quieres coger No, no, no Uno tampoco No dice eso Entonces uno Meio que se acerca Capaz Intenta un beso Si cuela Porque bueno Al menos un Un chape puede llegar A más El punto No lo tenía previsto No la invité Ni siquiera Este O sea Yo terminé Hacer stream Y me puse a ver Un O sea Ni siquiera yo pensaba Estar despierto A esa hora Con esto O sea No Nada Pero pasó Y Este Gaul Y yo Tuvimos un momento Que Considero yo Mi experiencia En ese momento Creo que Creo que disfruté más yo Que ella Porque Te digo Tuve una vida sexual Muy inactiva Durante muchos años Y Era Como estar Aprendiendo O sea La pobre Tuvo que Que soportar a un men Que estaba Prácticamente aprendiendo Ok Y este Entonces bueno Terminó Todo No sé qué Eh ¿Qué habrá pasado? No sé 15 minutos 20 minutos De que De que Pasó todo eso Y le llama a la mamá Bueno Ahora sí me tengo que ir Bueno Te acompaño No No Que si me ve llegando Con alguien Va a ser peor Este Pidme un Uber Bueno No sé si me ofrecio Para pedirle un Uber Seguramente sí Este Bueno Se fue A todo esto Ya habían pasado O sea Esto pasó Dos, tres semanas Después del De la pizza ¿Verdad? ¿Por qué? Para que se pongan En una línea Ahí temporal Y en todo ese tiempo Dos, tres semanas Obviamente yo no le hablé Y la checa tampoco me habló Ni para disculparse Ni para nada Creo que también era Un tema Un tema recurrente Recurrente ese Este Con Con la Con la Con Gaúl Lo cual se me hace raro O sea Yo hablaba de eso con ella A veces Y yo digo Bueno Son amigas De hecho según ellas Eran mejores amigas Se van a terminar contando ¿No? O sea Yo lo estoy contando A Gaúl Se lo contaba Con Con como que A ver Sabiendo que se lo va a contar A Yandy Pero no Al parecer O no pasó O este O si Si lo hablaban No me terminó contando nada Lo cual entiendo Y está perfecto ¿No? Son amigas Tienes Entonces digo Bueno Lo dejé pasar No sé Este Seguimos hablando De De vez en cuando Con la chica Con De De lo mismo Prácticamente No Ya no era un Este Era un tema Que ya estábamos gastando Y Todo esto bien Hasta acá todo bien Por así decirlo Yo sigo haciendo mis cosas Pero Te digo Había pasado dos o tres semanas Como al mes Ya De lo de la pizza O sea una semana Después de la De la De la reunión Con Gaúl Era Creo que eran Las 9 de la mañana 8 de la mañana Incluso más Hasta diría más temprano Creo Ok Y me llaman Al teléfono Número que no conozco En ese momento Yo este No tenía bloqueado Los números desconocidos Ahora sí Pero porque llama Claro de mierda Cada rato Y a veces desvile el número Mío No sé como los subs A veces lo tienen también Pero bueno Más que nada por claro Y te aprecian No sé qué estúpides Pero en ese momento no Y contesté Porque digo ¿Quién me llamé a esta hora? Me preocupé incluso O sea Todos mis conocidos Saben que A las 7 estoy muerto O sea no Que no hay manera Que conteste Pero Digo bueno ¿Qué pasó? Y Entonces contesta Y vienen que Totalmente Me recuento Sorprendió a mí Un montón Ok Porque Era león Dice Entonces Yo contesto Y era Yandy Pero No estaba molesta No estaba O sea Era Yandy Pero me llamó Llorando O sea Como si hubiera Como si hubiera muerto alguien Weón Ok Así nivel Este Drama total Los luces De Drama de acción Me llamó Diciendo que se había enterado Lo que pasó con Gaul Se me hace raro Que una semana después Si fueran amigas Le hubiera contado ahí mismo No sé No sé Ya no llegué a entender muy bien Cómo era la relación entre dos Este Porque según ellas Serán como que muy amigas O al menos yo recuerdo Que ellas mismas Cuando nos juntamos Dijeron No pues este Yo la quiero mucho No sé qué No sé si es lo típico Que dicen las mujeres Cuando están juntas O Bueno punto Entonces este Pero si me llamó Pero berreando Tipo No Yo no No entendía Porque yo En mi cabeza Era que Nosotros dos No nos No estábamos enamorados Obviamente había Un gusto Más que Más que Más que el carnal No No sé Según yo no había ninguno Ok Entonces este Me sorprendió eso Y Naturalmente Me sentí mal Porque digo Pues también O sea Se me hizo muy raro En primero Porque digo Bueno También digo Si te gusta tanto Al alguien Después de un mes Está medio raro Que le hables Pero bueno No voy a jugar Entonces Me jugó en contra No solamente El pensar eso Sino que Este Que me haya agarrado Por así decirlo Por sorpresa Y le digo Bueno Ya está A ver Cálmate ¿Dónde estás? En mi universidad Bueno Voy para allá Ok Colgamos No No sé Ni Este Porque te digo Son las Era muy temprano Entonces yo Para que yo me pare Es como que bueno Era muy temprano Vaya Mata Entonces agarró un Uber Y me fui Estaba yendo Vale Un pincho Porque No sé Para donde estudiaba O sea Tranquilamente Me demoré una hora En llegar Ok Ya para esto Este Llegué Los encontramos No en la universidad Por ahí En un parque De por ahí Porque bueno No sé si entró No sé si no entró Porque era muy temprano Este Pero para esto Ya estaba Recontra Chill Ella estaba Seria Barra molesta Ok O barra indiferente Diría yo Porque la indiferencia De una mujer Es que con esa molesta Y digo Bueno Ya Este Vamos a hablar No sé qué Este No Pero O sea Como No Obviamente No recuerdo Exactamente Lo que me dijo Y lo que hablamos Pero sé que Todo lo que hablamos Tocamos el tema De que Eh Cómo es posible Pero Ya qué O sea Sé que como que Me lo tiraba en cara Pero medio que Se quería hacerle Indiferente Ok Y yo me sentía Cada vez Más culpable Porque No sé qué datos Me iba soltando Como que Claro Yo en ese momento Ahora Sí Te tiraría como que Un ok Ah ya ok Porque sé que A veces Son así Las chingas Ok Algunas son Un poco manipuladoras Y siempre quieren hacer Que tengas tu Culpa Convengamos Que en primera Yo no Pensaba volver con la chica Pero cero Segundo Asumí que yo tampoco Quería volver conmigo Porque No me habló en un mes No se disculpó Ni siquiera Ni siquiera Hablarme Bueno no Como si no hubiera pasado nada Nada Ni siquiera me escribió Nada Ok Y en tercera Pues entonces Asumí que no íbamos Tener una relación Y Y yo no veía eso Como infidelidad Pero ella sí Porque según Nunca terminamos Ok Ese era el razonamiento Que bueno Se podría Interpretar como En teoría tiene razón Nunca terminamos Pero yo creo que era muy obvio Y Y yo Si quiero volver con alguien Pues no dejo de darle un mes Después de hacer eso Entonces De hecho A mi mismo le pregunté Creo también Y por qué hiciste eso O qué pasó Y no me supo decir Y si lo dijo No le entendí O no me lo dijo Realmente Entonces Hasta aquí Se puede crear un debate ¿No? Se puede crear un debate De que Bueno De repente hiciste mal tú O de repente Estuvo mal ella Por de repente No comunicar Que De repente Si le gustabas No sé Un montón de conjeturas Se pueden sacar hasta acá Entonces Yo le di El beneficio de la duda Y Mi cargo de conciencia También Mi cargo de conciencia También Por ende Me quedé yo Como que De hecho Es seguramente Lo que quería ella Como que me quedé yo Un poco Culpable Y sintiéndome en deuda Con ella Que eso Las mujeres son expertas Para hacer eso ¿Ok? Son expertas Que sientas tú Cargo de culpa Y que sientas Que este Como que Bueno Básicamente Entonces Quedó en eso La chica De nuevo Cada vez Se iba poniendo Como que En esa misma acumulación Quizás recordando Quizás no sé qué Se iba poniendo Cada vez Más Este Más indiferente En general Y Me dijo que Bueno Ella se iba O sea Como que Este Ya me voy No sé qué Bueno Vamos por ahí Si quieres Vivíamos Casi casi cerca 15 minutos En garrafos No No quiero ir Bueno Está molesto Está bien Bueno Adiós No sé qué Este Pero así Nivel me dijo No quiero verte más Bueno Está bien No pasa nada Así ya no No te veo la cara Y ya no me siento culpable Digo No le dije eso Obviamente No me lo pensé Este Y Yo digo Bueno Al menos Vine Estuve acá Escuché lo que me tiene que decir O sea Para mí Era de nuevo un Ya fue Bueno O sea No No vamos a hablar No No va a pasar nada No sé qué Vale Me quedé como que tranquilo Este Después A los días Ok La chica me habla Y Andi me habla Y me dice Oye No me vas a decir nada Puta Man ¿Qué pasó? O sea Hola No sé qué O sea Yo no le dije Qué pasó Aunque lo pensé De nuevo tú O sea Como ¿Por qué no? Porque yo te digo Me sentía culpable todavía Entonces le digo Oye ¿Qué pasó? Se me pasó O no sé qué Se me pasó Como diciendo Tranqui Si te iba a hablar Cuando no No pensaba hablarle No tenía interés Cero interés En la chica Ok Entonces Entonces este Claro Esto lo hacía Para que no se sienta mal En el principio Después ya era Bueno No sé qué Este Oye No sé Vamos a hacer algo Ha salido Tal película O no sé qué opciones me dio Digo Bueno Vamos a ver esto Vamos a ver Vamos a Al cine Bueno Salimos Nos fuimos al cine Este Entonces Íbamos saliendo así De vez en cuando Ok Porque yo no recuerdo Ya En qué momento Y Y lo tenemos todo En negro ya Me pepearon seguramente No recuerdo en qué momento Ya era como que Normal salir Y de hecho Ya era normal Porque nosotros Habíamos vuelto Ojo Según Para mí Habíamos vuelto Para ella Habíamos salido de relación Todo Muy raro Todo una mierda De hecho Y yo Claro Era un estúpido Que no sabía Cuando decirle no Encima que me sentía mal No me armaba de huevos Para decirle Ya no quiero salir O ya Ya me vale verga Entonces de tanto salir De tanto hablar De tanto de XD Y de tanto Porque claro Ahora Tú te pones a pensar En este Domado Sí, sí, sí Estaba domadísimo Y eso no es nada Ahora van a ver Tú te pones a pensar En cómo Nace O cómo se crea Una relación Una relación Tóxica Y Es básicamente Una persona Que te hace sentir Emociones fuertes Ok No necesariamente buenas Ok Es como que tú Ves una persona Pasaron muchas cosas O pasó algo Ya sea susto Este Susto Bueno, no susto Por lo general Creo que no Terrores o no Pero de repente Adrenalina Por eso dicen Que una buena cita Es llevar a A la A tu pareja O a la chica Que quieres Este A la que le quieres Caer A un parque de atracciones Por ejemplo Donde hay una montaña rusa Donde hay adrenalina Emociones fuertes Todo eso Entonces A mí yo creo que Levantarme temprano Fue una emoción fuerte Ok Yo creo que El estar Medio Entre asustado Este Entre Cada vez que Que No sé Porque Siempre tiraba Como que Pullitas Como que Un comentario así De Bueno Pero ya no me hablo Con Gaul Así como que diciendo Tú cagaste la amistad ¿No? Como diciendo eso Como dando a entender eso ¿No? Bueno Bueno Está bien No sé si Era perfectamente Manipuladora Y sabía cuando decirlo Porque hay veces Que estaba pensando Como yo ya 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 que hago acá ¿No? Entonces a la larga Este Entre eso Y obviamente El tiempo Hacía un apego Y este Y además También no nos vamos a engañar Yo tenía cosas que hacer Por así decirlo Y Estar con ella Era Vamos al cine Vamos a comer Algo a mi casa Y después yo como Si me entendiste Entonces Era Un siglo En el que Digo Bueno También tengo Este Intimidad Por así decirlo De manera Eh Por No No O sea Eso va a estar muy feo Pero es que No tengo que gilear Por así decirlo Porque No tengo mucho tiempo tampoco Entonces no tengo tiempo De gilear Y es Intimidad Más Más accesible Si tengo novia A que no Ok Nunca se me pasó Por la cabeza Decirle La verdad No estoy enamorado Porque no es algo Que le dices a tu novia Tampoco estás con una persona Que no estás enamorado Entonces Eso creó un círculo vicioso En el que No solamente Ya me sentía mal por eso Sino que Veía Como eso Algo piola Aparte Eh Bueno No sé Ahí Yo creo Yo creo que También este En este tiempo Uno pull Empecé a pulir Mis Habilidades Empecé a Este A pulir mis defectos En ese sentido Y Creo que lo pasamos En ese sentido Mejor Cada vez más Y También Algunos aspectos De salir Porque ahí tenemos más temas De conversación Entonces A mí me empezó a gustar La chica O sea Ya me gustaba Me parecía Te digo Era un gusto carnal Pero me empezó a gustar Ya Ella O sea Ya Me empecé a interesar Oye Que tal la universidad Oye Este Eh Como es No sé Ya no era Vamos a juntarnos Por Para coger Si no Oye Vamos a juntarnos Para No sé Un día Vamos al parque No sé qué Y ya regresando La dejé en tu casa Entonces Ahí no pasó nada Pero sí quería salir Entonces Ya estaba Esa Semita Plantada Te digo Nunca Nunca Supe En qué momento Fue que ella Se enamoró Porque supongo que también se enamoró En algún momento Digo yo Para todo lo que pasó después Este Pero yo creo que no fue Ni de Ni de broma Cuando me llamó llorando Ni cuando salíamos De hecho incluso Creo que ella se enamoró Después que yo Ok Ahora van a ver por qué Este ¿Qué es esto? Un yandu A todo esto A ver ¿En qué me quedé? En que ya salíamos Ok La relación se ponía Tóxica ¿Por qué? Uno Las inseguridades de ella Dos Las mías Porque ya era Este Nivel Bueno Voy a salir con mis Con mis amigas Ah vale O sea yo de tranqui En principio ¿no? Pero Como ella me tiraba La de Tranquilo No voy a ser como tú O algo así Entonces Ah bueno O sea no se me había pasado Por la mente La posibilidad Pero ahora ya la tengo O algo así Entonces tenía ya Una de Oye pues ¿Qué pasó? Además siempre me decían Como que Bueno si una mujer es Este Insegura O si una mujer Es muy celosa O tiene como que muy Este Muy Como que te saca muy en cara Que leerse infiel Es porque ella también lo es Pero yo Pensaba Digo no Pues la verdad es que En ella no aplica Porque ella lo hace Y lo dice Porque ya pasó algo Antes ¿no? Más red flag dice Entonces Era un Asunto de que No sé si se acuerdan Una anécdota en la que yo Me fui a una fiesta Para estar con alguien Y terminé No sé En la loma del San pincho Que no tenía ni señal Ni nada Bueno y ahora con esta chica No sé si No sé si Las conté Sí la conté Pero la fue hace tiempo En facebook Después la cuento de nuevo Si no Entonces este Yo salía así Con lo Con Yo Conmejamos que para este tiempo Yo todavía no tomaba Yo todavía no tomaba Pero nada Cero No tomaba nada Era un tipo que cuando iba a reuniones Tomaba el Este Alcohol Tomaba este Coca-Cola Nada de alcohol Tomaba una Coca o agua No sé Y yo ya tenía creo Ya tenía 21 años A ver Déjame acordarme Si no Dejo el Si no te cuento La anécdota De cómo llegué a la fiesta Dejo por acá Porque ahora mismo No estoy hilando Dos Hay dos cosas que pasaron Que no sé cómo No sé cómo Llegamos a eso Ok Te voy a contar La historia De la De la fiesta Y ya Era la primera fiesta En la que yo iba a asistir Con amigos de ella Ok Porque te digo Cada vez Ya nos interesamos En Que bueno Yo conozca más un mundo Y el mío Ella ya conocía A uno de mis amigos Y este ¿Cómo es? Yo de repente Ya por ahí preguntaba Oye ¿Cuál es No sé El nombre de tu hermano? O ¿Cuál es Tu papá? O la historia No sé Cuéntame de tu mamá O sea así Entonces ya llegó un punto En que me voy a presentar A los amigos Y me dice Vale Ven Estamos Acá Vente como a las No sé 9 así Yo 9 o 10 creo Yo terminé de hacer mis videos Y me listo y fui Me mandó una dirección Que yo puse en Uber Digo yo no sé Para ubicarme en Lima Si no fuera por Google Maps o Uber Yo no saliera de mi casa probablemente Porque me pierdo Entonces la puse Digo ya Ya estoy tomando Uber Llego en tal Ok Me está llevando el Uber Yo te digo Será por acá No conozco ¿No? Y cada vez se metía por lugares más pendejos Así ya de La madre Por acá ya Ya no hay pista Por acá ya De hecho ya ni siquiera hay Este O sea te me dice Dobrado una esquina Por acá ya no hay pista Después Otra vez Por acá ya ni siquiera hay este Alumbrado público Otra vez Mami ya estamos No hay ni siquiera tierra lisa Esta rocha ya Por la madre ¿Dónde estamos? Y este Y el mismo El mismo señor O sea el mismo conductor Yo lo notaba Hasta allá un poco incómodo Porque medio que quería Voltear a decirme algo Y yo Con lo que daba viendo No sé si No sé si Si Se quería que lo quedaba viendo Como para que siga manejando Como para ver si no me dice nada Pero ya llegó un punto En el que me dice Escucha amigo Es acá arriba Porque había una subida Bien pendeja Ya estábamos en trocha ya Y habían casas ahí Todos pendejos Pero está todo oscuro Porque te digo no había Lombrado público en ese lado Y había una subida Media pendeja Pero así ya Yo si tuviera carro Tampoco hubiera subido Este Que me dice Mira amigo Es allá arriba Una cuadra arriba Pero yo ya no puedo subir Me dice Y yo lo entendí Y de hecho Admiré que no se haya Este Acobardado mucho antes Ok Y No sé por qué No se me pasó por la mente En ningún momento Haberme equivocado De dirección Ok Este Negocio No se preocupe Aquí nomás yo subo Gracias No sé qué Bajé Se fue el carro Y cuando me doy cuenta Veo alrededor Y está todo oscuro Está en las casas Bueno Solamente había Este Afuera de una casa Uno o dos huevones Este Tomando Ok Y estaba Te doy cuenta Y no hay ni pista No hay este Está todo oscuro Estoy En un lugar Digo No sé dónde estoy No tengo ni idea Dónde estoy Estaba por Puente Piedra Ok Hagan su cuenta Estaba por Puente Piedra Y está en un lugar Inhóspito Para mí Ok Para que conozcan Sabrán que estaba hecho mierda Entonces Entonces yo Sigo La dirección Que Que era Porque yo le tomé Un screenshot Al Google Maps Al Uber Antes de bajarme Porque cuando ponía La dirección En Google Maps No me salía No era la misma Ok Además Estaba con mala señal Ahí Me acuerdo Por eso le tomé Screenshot Digo A ver si se va En internet Entonces yo Siguiendo eso Tenía que subir Y ya subiendo Era Te digo Era muy empinado Realmente O sea Yo incluso Para subir caminando Tuve que hacer esfuerzo Ok Y digo Pues acá no puede ser Le digo Porque estoy Ya a dos Tres casas Y acá no hay bulla Además Está bien fea La zona Digo Donde estoy Entonces Este Digo No hay manera Que sea acá Por Bueno Por mil razones A la mierda Como nada Y este Entonces Bueno Voy a avisarle ¿No? Voy a llamar Porque No sé Si no llegaban Los mensajes Si no tenía internet Pero este Intentaba llamar A veces Nada Como que ocupado Llamé Una de esas Timbro Porque tuve De donde estaba Tuve que bajar Pasar A todo esto Acá estaban Los que estaban tomando Digo Que estaban afuera De su casa Tomando Subieron Este ¿Cómo es? Subí Digo Cuando me vieron Cuando bajé Ahí me vieron Y era obvio Era más que obvio Que estaba yo perdido Ok Y me pedí simularlo Cuando me di cuenta Pero era muy obvio Que estaba yo perdido Y este No quiero pensar mal ¿No? Pero bueno Uno nunca demuestra Sus debilidades Entonces Lo que hice Fue bajar Me vieron de nuevo Y en la misma recta Donde había venido El Uber Caminé un poco Y una entradita De una casa Me metí Ok No era tampoco La entrada de la casa Como tal Obviamente era una entradita Como ando para la casa Pero el punto es que Me quería poner entre un muro Entre yo y el tipo Y los chicos Para que no vean Que estoy llamando a alguien Asustado Ok Entonces este Intento llamar Llamo a la chica Y me contesta Una señora Y le digo Pues tiene su voz ¿Hola? ¿Yandy? Le digo así Cuando ella me responde Hola no sé qué Eh no no Te has equivocado No sé qué Eh Disculpe pasa que Estoy llamando a este número Este Porque te digo Ah bueno La primera vez que me dijo Te has equivocado Ah vale Lo siento Veo bien el número Y era el número correcto Ok Entonces Llamo de nuevo Y me dice Eh La misma chica Bueno la misma señora Me dice No pues te acabo de decir Que te has equivocado Lo siento pasa que Tengo un número Y no sé si es porque Estoy en un lugar Con poca cobertura Pero es que cada vez Que llamo A esta persona Me dirige Hacia tu celular Tu teléfono Entonces Sorry Te estoy llamando Pero es que no No tengo otra manera De comunicarme Y así la señora Me tuvo que contestar Como 3 o 4 veces Ok Después Me por fin Me contestó Este Ella Y me dice Eh Oye Eh No sé cosa Ya estamos No sé Ah ya Pasa que Pasa que esto Estoy acá Y no sé que No sé dónde estoy Como que no sabes Dónde estoy A ver Espérame Y después Y después Se ponen A buscar Dónde Llevaba La dirección En el Uber Y la chica La amiga De ella De Yandy Eh Dice No te pases De pendejo Que está En tal lugar Inserte El nombre Del lugar Peligroso Y este Porque ella conocía Porque era de ahí Y yo escucho Todo eso Mientras que están Hablando Cagado Porque digo Ya sé que estoy En un lugar Tan pendejo Pero no me asustes Más Entonces Este Bueno Entonces me dice Ya escúchame Me dice Pero me lo dejo O sea De esa rata Me lo dejo Como en serio Escúchame Vas a agarrar Vas a tomar una moto Y vas a decirle Que vas al Parque No sé cuál Pero Haz Como si supieras Haz como si Como si Vivieras ahí Ok Porque si no Te van a Ten cuidado Me dijo Puta No Ok Yo cuelgo Y digo Que moto Si no pasa Ni pinche O sea La Esto de acá O sea ¿Cómo te explico? Te acuerdas que me dejó el Uber Ok Acá estaban los huevones Que tomaban Espérame Me dejó el Uber Acá estaban los huevones Que tomaban Y acá estaba la subida Que te digo Yo tuve que pasar dos veces Yo regresé un poco Por donde me regresó el Uber Porque me pareció el lugar Más Este Más seguro Pero El Uber pudo haber seguido recto Pero es que Más allá Si acá estaba oscuro Pareciera que allá No alumbraron ni la luna Huevón Porque no sé Cómo podía estar tan oscuro Un lugar Ok Este Entonces Yo Claro Estaba esperando Después de creo Dos o tres minutos Si pasó una moto Pero estaba llena Y estaba yendo Para el lugar este De acá estaba Que se iba de frente Entonces Ya después de La verdad es que no pasó mucho No pasaron ni diez minutos Y pasó Una moto Ya vacía Yo lo paro Y claro Tenía que guardarme el nombre Creo que lo escribí Y todo Y yo todo así Este Achorado Papi Eh ¿Cuánto va acá El parque No sé cuál Que me lo aprendí obviamente? Este ¿Cuál? El que está El parque tal El que está allá O el que está allá Puta No mames Solo hay uno Me dijeron No creo que haya más O sea Convengamos que Un parque Lleva un nombre Y ya no El otro se llamara diferente Yo tenía un nombre específico No me quiere hacer despendejo Entonces Yo creo que En ese momento Si yo he llegado Yo A ver Mi primer Instinto Mi primer reflejo Fue decir No El de atrás O sea Acomodando Yo creo que Me sale muy bien El Obvio El de atrás Porque yo no quería ir más allá Porque al menos Yo digo Al menos Regresame por donde me trajo el Uber Hasta mínimo Era como Al menos mi objetivo Regresar por donde me trajo el Uber Porque si seguía de frente Yo creo que moría Yo creo que si le decía No si por allá Yo creo que ahorita no estaría acá No me ha desagerado Pero bueno No sé que hubiera pasado ¿Y moriste? Sí Bueno Y este Entonces Ya súbete Toco bro No sé No sé cuánto me dijo Me da igual Si te lo pago Sácame de acá O sea No le dije eso Entonces Si me llevo A tal lugar Y Ya bueno Ahí me encontré Con la chica Que justo estaba Comprado por ahí Este Un tema Le digo No estuve por allá Me dice Oye ¿Cómo has salido? O sea La amiga La que vivía ahí Estaba Este Asustada Porque Ni ella pasa por ahí No mames Pero bueno Fue ese día Este Una aventura Total Una aventura Siempre huele A peligro No ¿Cómo es? Siempre más Rica Si huele a peligro No Divertida No No